Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. 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 Le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Supergiros te da la oportunidad de enviar y recibir tus giros en los puntos de 20.000 puntos en todo el país. El número 7, primera balota. El número 4 en la segunda balota. El número 7 en la tercera balota. Y el número 0 en la cuarta balota. 7-4-7-0. 7-4-7-0. 7-4-7-0. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 74-70. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Lorica, departamento de Córdoba. Juegue el Sinoano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche.